Yo quise a una mujer Con el alma, con el alma Yo quise a una mujer Con el alma, con el alma Pero una tarde fría De relativa calma Gritos de algaranía Me estremece ante el alma No saben los extremos del delirio Robándose mi amor como ladrona Que largas todas horas del martirio Cuando hay una mujer que te traiciona Y yo que la adoraba con locura Que siempre la deseaba con el alma Yo acabo de llorar mi desventura Jamás encontraré dicha ni calma Yo quise a una mujer Con el alma, con el alma Yo quise a una mujer Con el alma, con el alma Pero una tarde fría De relativa calma Gritos de algaranía Me estremece ante el alma No saben los extremos del delirio Robándose mi amor como ladrona Que largas todas horas del martirio Cuando hay una mujer que te traiciona Y yo que la adoraba con locura Y yo que la adoraba con locura Que siempre la deseaba con el alma Yo acabo de llorar mi desventura Jamás encontraré dicha ni calma Música Gracias por ver el video.